Y hoy estamos otra vez con el traidor de la semana 2 El traidor de la semana, ya lo expliqué en el anterior video del traidor de la semana Para quien no lo haya visto, os lo dejo abajo En la descripción, se trata de coger jugadores de la predicción Que nosotros suponemos que vaya a salir, por ejemplo, pensamos El fin de semana se la sacó Flege, por ejemplo, el fin de semana se la sacó Flege Mare Me dio un hat-trick, pues va a salir en el equipo de la semana Pues como Mare se va a salir en el equipo de la semana, va a salir Pues la carta oro de Mare, la carta normal, va a subir de precio a no salir en sobre Esta es la lógica del truquillo este Este año con el hype, las cartas estas hay que comprarlas entre el lunes Hay que comprarlas el lunes, el martes, si pueden, tal, los precios que yo digo Y si no, no los compre Lo que tienes que hacer es que lo compran el lunes y el martes y el miércoles con la misma Antes de las 6 de la tarde que sale el equipo de la semana para afuera Pero para este tipo de dudas, que solamente va a haber gente que va a tener dudas de cuando vender Si a las 4, si a las 5 y tal, tengo un grupo VIP que tengo que hacer es suscribirse a mi canal y seguirme en Twitch Si no tienes Twitch, no pasa nada, no me sigas en Twitch Te suscribes al canal, me mandas un mensaje al Telerand Fijalocanario, os lo dejo abajo los requisitos para entrar, que es eso, los links de suscribirse y para seguirme en Twitch Me manda un mensaje a Fijalocanario y diciendo, ya he cumplido todos los requisitos, quiero entrar al grupo Y yo os meto en el grupo VIP Eso es lo único que tienes que hacer, apretar dos botones y si no tienes Twitch no pasa nada Pues vamos con el video A ver, los jugadores de esta semana, o sea, encima os estoy dando toda una previsión de gratis y todo Los jugadores de esta semana, que tenemos que comprar, compren, o sea, yo os digo que compren 5 jugadores Así, de los que yo diga, ¿sabes? De los que ahora compren 2 Pero de los que yo diga, compren 5 de cada uno, ¿sabes? Y esto es un tradeo para gastarse 30k, 40k, 50k Tampoco se voten en este tradeo, no se van a forrar Y nada, lo único que aquí es de este tradeo se puede sacar 500 monas por carta, 600 monas por carta, o más, según que carta sea Pues bueno, empezamos con el primer jugador Mares El cabrón me dio a tri Está enchufado el chiquillo Hay que conseguirlo por... Si lo puedes conseguir por 9k De loco Vale, si lo pueden conseguir por 9k, 9k y medio, tal De loco Seguramente subirá porque al ser un jugador Que puede subir, hay habrá gente que lo está utilizando todavía Y como está la carta bloqueada Va a subir el precio y lo va a necesitar Así que subirá algo El otro jugador es Mendy Latera izquierda del sitio No, este no, este es el quietado Es el otro, es el que está el otro, que no corre Ahí está, este es Benjamín Este está, ahora mismo está por... 1700... Vale, está por 1600 Vale, a este hombre hay que conseguirlo por las... 1400, 1300, así... Estos me consiguen los de las 1300, 1300 para abajo Es un tradeo arriesgado Este es un tradeo arriesgado y el de Mares también Porque no lo estamos comprando descarte Pero seguramente subirá Antes de eso, subirá por el hype Y si tienen muchos huevos y lo quieren aguantar Y sale Subirá más Para solo SBC la gente lo va a necesitar, ¿sabes? Porque es un lateral izquierdo francés y de la premia Así que... Está de loco El otro jugador Comand Comand del 24 Este vale un poquito más cariño, tal A ver... Está duro y cabrón es... Vale, está a 6000 Si lo pueden conseguir por 5500 Así, está de loco 5500 está de loco Seguramente saldrá Porque me dio un gol y una asistencia a la victoria del Bayern Así que yo creo que si saldrá Seguramente subirá con el hype Subirá un pisco más Y si tienen un huevo de aguantarlo Por si sal o no sale Si sale, subirá mucho más Porque habrá gente que todavía lo está utilizando Como reducido El otro jugador es Romagnoli Entonces, de ser cuenta que estos son los jugadores que tienen riesgos, ¿sabes? O sea, son tradeos con riesgos, ¿sabes? Se la juegan un poco Hay que ponerle moneditas y hay que tener huevos pasando Porque no lo están comprando descartes Pero si o si van a subir por el cojón Romagnoli ¿A cuánto está este aún? Está a 3000 Pues el precio ideal para Romagnoli es 2700 2700 monedas al precio ideal para Romagnoli Metió un gol a la victoria del Milan Así que es un central que meta gol Va de cabeza Va de cabeza al equipo de la semana Así que... Este yo lo aguantaría Pues que sí o sí va a salir Porque es un central que me ha metido gol Con su vida Tatatá Y cuando un central marca gol Va a salir el equipo de la semana Pues cojón El otro jugador Ya empezamos con los jugadores Que son... Que los compras a descarte Y no hay riesgo de perder monedas Toco El cambio Toco el cambio Vale Es que está con el fin de semana Se la sacó chiquillo Con su vida De precio Vale Está a 1600 Toco el cambio No lo pagan por 1600 Si lo pueden conseguir Por 650 Suficienta Pujándolo de loco El otro jugador es Boland También Oro único El cabrón Este está en los equipos de la semana Siempre En las putas predicciones No sé por qué Todos los fines de semana Se la saca el cabrón Boland Lo mismo Boland Os dejo que vayan por las 900 De las 900 para abajo No se pasen de las 900 por boland 900 para abajo El otro jugador es este hombre Valdés Mama Valdés Vale Este hombre Metió un gol Y dos A ver No Metió dos goles En la victoria de su equipo Así que puede que salga Es ahora uno único Y recomiendo fijarlo Por 350 400 Pujándolo 350 400 Lo van pujando Y lo que puedan catar Lo caten Vamos con el IJALARAN PUTO DE PAYECO Que das para todas Hermano Me va a caer en su puta Vale el cabrón Yoh Mi Madrid Perdiendo Contra el Alavés Por culpa de este hombre Este hombre Igual 700 750 Monedas Y pa'lante Y le sacamos Un profil De 400 500 Monedas Vamos con el otro El pesado Este que es medio centro Y le jincó dos goles Al Borussia Dortmund Que es El Chiri Que es una carta de oro No única Este hombre Hay que conseguirlo Por las 400 450 Monedas De ahí no se pasen Vayan a puja Y pujan por ahí El otro jugador es Cruze Otro que está fijo Metiendo goles Porque Todas las predicciones Salen Así que Cruze Metió Dos goles En el empate Contra el equipo De Andres Silva Que también va a salir Que metió dos goles También Así que Buen equipo de la semana Con los mongolillos Cruze Hay que conseguirlo Por 650 700 Es un oro único Y a descarte El otro jugador es Andres Silva Este hombre Hay que conseguirlo Pujándolo O comprándolo Por 500 Monedas o menos 500 monedas o menos Es de loco Por este tipo El otro jugador Que me dio Una asistencia Y un golpe En su equipo Es Jugador de la vida Alemana Neuau Neuau Este hombre Oro no único Hay que conseguirlo Por la Se puede llegar Para 700 monedas Por este mundo Porque es su precio Minim O sea En todo lo que lleva El FIFA No ha bajado De la 700 Así que 700 está bien 700 para abajo De loco Los otros Los otros dos Wilson Wilson y Joelinton Si no Duplas No Neucazos De loco No Un asistencia En el juego Un asistencia Un go Se van dando Los goles Y la asistencia A ellos Es un mismo Wilson Callum Wilson Este hombre ha ido a seguirle por las 650-700 Vamos con el otro Joelinton Joelinton Vuelvo y repito Cojan por carta 5 o 6 Y de los caros que hay que te cojan Uno o dos Un tradeo no va a borrarte Pero vas a tener ganancias Por cartas sacara 500 monedas 600-700 Por ejemplo un marano Miren miles de monedas Son segundas Pero las cartas no son únicas Las únicas subieran 500 monedas 600 por carta Así que es un buen profil Las cosas como son Pero no se volven Con las 5 copias de cada jugador Y al precio que yo os lo estoy diciendo Recuerde Joelinton Joelinton es una carta de oro no único Del Newcastle Delantero central Así que hay que conseguirla Por las 450 como mucho Vaya empujando 450 como mucho Pero otro pesado Que está fijo En las previsiones De aquí De aquí por la semana No sé ni cómo se escribe Ya es pesado Westhorse Toma hay pero es una negociación inglesa Vale este hombre delantero De la liga alemana Metió dos goles Hay que conseguirlo Oro único de descarte 650k 650-700 como mucho De loco 81 de media A lo mejor tiene un high Así que Kessier Vamos con Kessier Chiquito tanque dio Esto no es un tanque de guerra Pero exagerado Vale que si es Carta de oro única Aquí consiguió Por 650k 700 Me dio un gol Y una asistencia Pues Estos son todos los jugadores Que O sea Sacaron este fin de semana Así que Ténganlos en cuenta Os acabo de dar una predicción De gratis Del equipo que es De la semana que va a salir Un tradeo de gratis También Os los estoy dejando Y si tienen alguna duda Si quieren preguntarme cosas Porque no saben Cómo vender Cuándo fichar Y todo eso Lo único que tienen que hacer Me siguen Me siguen en el tweet Ustedes que suscriben A youtube Si no tienen tweet No se falsa que me sigan Se suscriben a youtube Van a telegram Fifa los canarios Me escriben Y me dicen Ya estoy Suscrito a tu canal Puedo entrar en el grupo Yo Miro Si estás ya Suscrito Y va dentro del grupo Y ahí me preguntas Y yo te voy explicando Ahí con la gran familia Que tengo Que tengo parte de ellos Ahí Ganando moneditas Pues Hasta aquí el video Señores Espero que os haya gustado Y No se ya Que O ¡Gracias!